El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue. Abierto a los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue. Un pollo con clase. ¡Qué clase de pollo! Oye, hoy comemos pollo de Pico Rico, muchachos. Gracias a aviones de allá de Pico Rico, lo queremos mucho, gracias. Y hoy comemos pollo aquí todos en familia, bien chévere. Oye, y este domingo tenemos el desafío del humor. Además sigue la competencia de los trovadores que a ustedes les gustan y vienen a cantar. Escucha bien, Barreto El Show, Natalia Lugo, Chucho Avellanet e Ismael Miranda. Y mucho, pero mucho más desde las 7 de la noche. Puerto Rico gana los domingos. Y hoy, hoy, luego de Puerto Rico gana, viene Cine Telemundo. Una película para toda la familia, Cine Telemundo. Y mañana continuamos a las 8 con Hernán Cortés. Pero ahora, yo quiero que alguien en su casa se lleve esta planta eléctrica. 641-2178. 641-2178, JD. Llévate el inverter de AnyPartPR.com y usted puede conseguir la suya al mejor precio. Y además, se la llevan a su casa, AnyPartPR.com. Y el próximo jueves, jueves de alegría, le voy a decir por qué. Así que, pendiente, pendiente, tú no lo sabes y tú tampoco. Está bien, yo lo supe ahora. Este jueves, jueves de alegría. Le voy a decir por qué, después del lunes se lo digo. Bueno, 641-2178. Estamos buscando una ficha roja del 1 hasta el 36. Si usted me dice en dónde está la ficha roja, se lleva la planta eléctrica. Primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué me habla? Edgardo de Bayamón. Edgardo de Bayamón. Edgardo, del 1 al 36, ¿dónde está la ficha roja? La 17. La 17. Es este que está aquí, mira. Si está la ficha roja aquí debajo, te llevaste la planta. A la 1. La 17. Si está la ficha roja, te llevaste la planta. Si está la azul, perdiste. A la 1. A las 2. Y a la... No. De nuevo. Gracias, mi amigo. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Buenas noches. Hola, hola. Chacho, está ese teléfono. Hello. Buenas noches. ¿De dónde me habla, mamita, papito? Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Me habla Norma de Puerto Rico. De Bayamón. Yo pensé que era de Puerto Rico acá. Mira, ¿sabes qué, verdad? Yo fui la que le llevé la comida el viernes. Pero mira, Norma, ven acá. ¿Cómo entra tu llamada? Si tú llamaste el otro día, entró la llamada. ¿Cómo entra? ¿Cuántas veces llamaste? Mira, mira, pero estoy enojada con ustedes. Porque yo era comida y no me han dicho ni tengo que no estaba esa comida. Mira, la comida estaba rica, pero rica, rica, rica. Pase de este héroe, pase de este héroe. ¿Qué, qué, qué, qué? He llorado porque, mira, la publicidad de ustedes, su gente, todo el mundo me ha llamado buscando cuándo lo van a presentar y qué tanto. Mira, mamá, pero antes de que me diga, ¿en dónde está? Espérate que me tengo que ir. ¿Dónde está la reja, mi amor? En la 18, en la 18. ¿En la 18? Mira. A la 1, a la 2, a la 3. No. ¿Dónde estaba? En la 10, mira, estaba aquí. Estaba aquí. Mi amor, gracias por la comida. Nos vemos. Nos vemos el domingo. Te quiero, mi amor.